Saludar ahora en NTN24 al señor Henry Kronfle, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Bienvenido al canal de las Américas NTN24. Señor Kronfle, ¿cómo está? Un saludo para usted y para todos los que nos están viendo. Para mí es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. El Correísmo, que es RC5, y ADN, el movimiento de Daniel Novoa Asino. Ustedes han dicho que este es un acuerdo, un pacto para que haya gobernabilidad en el país. Cuéntenos un poco en qué se basa este acuerdo. Muchas gracias. Agradezco a todos, al pueblo ecuatoriano sobre todo. Y eso hace que realmente tengamos consolidado una mayoría para dar gobernabilidad, que es la base del acuerdo. Generar gobernabilidad en el país sin claudicar en nuestros principios y valores, tratando de tener coincidencias, pero también manteniendo nuestras diferencias. Que eso es lo más importante. Este acuerdo no tiene por ningún motivo ningún tema ajeno a la Asamblea Nacional. Nosotros no podemos acordar, en el marco del poder del Estado que manejamos, interferencias en otros poderes del Estado. Es decir, nada que esté por fuera de la Asamblea Nacional se acordó, porque sería delictivo entonces el acuerdo. No solo en cuestión del poder del Estado que representamos. Somos demócratas, pensamos en los pesos y contrapesos, y sobre todo en la independencia de los poderes del Estado. Y es por trabajar por las necesidades básicas, lo de fondo, lo de fondo, porque todo el mundo habla de las autoridades del Congreso. A eso no le interesa a la gente, a la gente le interesa que se le resuelvan sus problemas. El acuerdo es para la gente, no es para distribuir autoridades en un poder del Estado. Y en ese sentido, los ejes de trabajo de este acuerdo están en los problemas más urgentes y graves, diría gravísimos, que vive el Ecuador hoy en día. Que es la falta de seguridad, es decir, la inseguridad, la falta de empleo, es decir, el desempleo, la falta del sistema de salud y la falta en el sistema de educación, que ambos están sumamente precarios en este momento, con graves problemas estructurales y coyunturales, ambos. Entonces, también, desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de fiscalización, hacer una fiscalización seria, plena, sin ningún tipo de presión, pero sin circunición y sin favor ni temor. Eso es lo que se ha acordado, básicamente, en la mayoría. Usted nos ha hablado de gobernabilidad en el país, en Ecuador, un periodo muy corto, además, que tiene la Asamblea Nacional, el nuevo presidente también. Bien, quiero preguntarle yo, y directamente, dentro de estos acuerdos o pactos, como usted lo quiera denominar, entre estas fracciones políticas que obtuvieron, finalmente, pues, que usted sea designado como presidente de la Asamblea, ¿está el hecho de aceptar un juicio político a la fiscal Diana Salazar? ¿Cómo lo anhela el correísmo, esta bancada que tiene mayoría en la Asamblea Nacional? No, no, es una decisión de ellos. Ellos, para poner un juicio político, tienen que tener 35 votos, ellos tienen 51 curules en el Congreso. Ellos pueden presentar el juicio político en su derecho, pero no es parte de ningún acuerdo y no es parte de la agenda del Partido Social Cristiano, y entiendo que ni del gobierno tampoco. También quiero preguntarle, con un sí o con un no de respuesta, ¿está dentro de este acuerdo la amnistía, o que se ponga sobre la mesa esta discusión en la Asamblea Nacional, la amnistía del expresidente Rafael Correa Delgado, sentenciado a ocho años de prisión por casos de corrupción? De ninguna manera, siendo totalmente puntual, de ninguna manera. Bueno, todos sabemos que el presidente o el expresidente Correa necesita justamente esta amnistía para lanzarse a una candidatura posible, que la anhela en el 2025. ¿Tendría los votos de su fracción política en el caso de darse una petición de amnistía en la Asamblea Nacional, sí o no? No, pero déjeme ser puntual con esto, porque yo creo que hay que entender a mayor profundidad la manera de pensar, por lo menos lo que ha plasmado el expresidente Rafael Correa. Y una amnistía significaría, en lo personal, que tiene una culpa y que lo están perdonando, de alguna manera. Y yo no creo que él se sienta culpable de absolutamente nada, más allá de lo que pueda decir la justicia y no quiere interferir con ningún fallo en materia de justicia. Entonces, hay que entender el concepto atrás. Pero no es ninguna parte de ningún acuerdo tratar ninguna amnistía ni indulto en ese sentido. Sin embargo, es lo que insiste siempre el bloque corregista, quizás, en poner sobre la mesa esto de la amnistía. Al expresidente se sienta, o no, culpable de lo que la justicia lo ha señalado como un prófugo. Esa es la calidad del expresidente Correa en el Ecuador. Ahora, señor Cronfe, hay un nuevo presidente del Ecuador, Daniel Novo, a pocas horas para que sea su posición. El gobierno espera que las bancadas del Partido Social Cristiano, Correísmo, ADN, puedan ayudar a pasar las primeras iniciativas. Estamos hablando de iniciativas urgentes que tendrían que ver con lo económico, con lo energético. ¿Han recibido ustedes el contenido de estas reformas? Me imagino que todavía es muy pronto como para hacerlo. Recién se posiciona el día de mañana. Aún no. Y es comprensible, por una sencilla razón. Primero, el presidente se va a posicionar el día jueves. Entonces, tiene que ser presidente para mandar esas iniciativas desde ya, digamos, un puesto oficial. Porque hoy es presidente electo. Eso por un lado. Por otro lado, la Asamblea solamente ha tenido dos plenos. El de conformación de las autoridades máximas de la Asamblea que conforman el Consejo de Administración Legislativo. Y el pleno, 48 horas después, para establecer las comisiones permanentes de la Asamblea y sus autoridades. Entonces, una vez que pase la posición del presidente, que va a ser este jueves 23, la siguiente semana, porque obviamente hay que preparar el Palacio Legislativo, tanto para la posición como para reanudar la actividad. Eso nos lleva una semana, tres días antes y tres días después. En la próxima semana comenzaremos a tratar en los plenos ya la agenda legislativa, no solamente que envíe el presidente de la República, sino que está represado, porque este es un tema de continuación. Este periodo es la continuación del periodo que empezó en el 2021 y que debe de terminar en el 2025. El presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, otro de los puntos también que ha ofrecido el presidente Novoa, es el llamado a una consulta popular durante sus primeros 100 días. Dependiendo de su contenido, si incluyen reformas a la Constitución, la Corte Constitucional en el Ecuador podría determinar que esta sea tramitada vía Asamblea Legislativa. ¿Qué decir de este planteamiento del presidente Novoa desde campaña, que ha sido lo de la consulta popular? Bueno, nosotros somos fiel creyentes en la consulta popular, no por el contenido de la misma, porque todavía no lo conocemos ni ha sido parte de la negociación en el marco del acuerdo legislativo, sino porque creemos que la consulta popular es la máxima expresión de la democracia en el sentido, después del voto, en el sentido que el pueblo se pronuncie por lo que quiere. Y esa expresión máxima de la democracia nosotros creemos que además es pura y no contaminada con ninguna ideología política. El pueblo decide lo que quiere en una consulta popular y tocará al país y sobre todo a este pueblo del Estado acatarla de manera inmediata. Entonces, conceptualmente nos gusta la consulta popular. ¿Cuál es el contenido? Todavía no lo tenemos. Todavía yo no le podría dar un criterio al respecto y una vez que tengamos ese contenido, seguramente trataríamos de aportar con ideas o con otras preguntas más que nos ayudarían muchísimo resolver muchas cosas en el ámbito legislativo, porque la velocidad de la consulta popular, por supuesto, es mucho más rápido que la tramitología de una ley en la Asamblea Nacional y por lo tanto facilitaría también el trabajo legislativo siempre y cuando esta consulta resuelva los problemas esenciales de la gente, que son muchos y muy graves en este momento. Vamos a una primera pausa comercial aquí en Club de Prensa Ecuador. En NTN24 nos acompaña el presidente, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, que ha sido posesionado luego de seis meses de la muerte cruzada que fue decretada por el presidente Lazo. Volvemos enseguida con Henry Croft. ¡Gracias!